Música Estamos sin duda viviendo una auténtica revolución con cambios tremendamente disruptivos que se suceden a una velocidad trepidante y que están transformando dramáticamente no solo la manera en la que trabajamos sino también en la que vivimos. Es consecuencia de la convergencia de tendencias con un potencial transformador enorme como la manufactura avanzada, el internet de las cosas, la nanotecnología, la inteligencia artificial. Esa consecuencia va a ser la imposibilidad de determinar el futuro inmediato. Pero esto nos obliga a transformar la manera en la que hemos venido haciendo las cosas. Ya no podemos permitirnos el lujo de continuar haciendo lo mismo. Cualquier sector está sufriendo cambios estructurales y va a sufrir muchos más en el futuro. Incluso una compañía como General Electric con más de 130 años de historia y que no ha sido particularmente tímida con el cambio, más al contrario, con el motor de la innovación hemos estado en permanente transformación a lo largo de toda nuestra vida y hemos, creo que, tenido un balance razonable en la superación de los distintos desafíos a los que nos hemos encontrado. Somos conscientes de que esta vez el esfuerzo debe ser diferente y en consecuencia estamos abordando la mayor transformación de nuestra historia que se materializa en la puesta en venta del más de 50% de nuestra facturación que recogía la unidad financiera para centrar nuestros esfuerzos en un mayor foco en el sector industrial, donde pretendemos continuar siendo líderes en todas estas tendencias innovadoras, particularmente en la digitalización de la industria y en el internet de las cosas. Para ello hemos hecho una tremenda inversión a lo largo del último año y medio creando una unidad específica con más de 8.000 ingenieros que se van a centrar fundamentalmente en el desarrollo de las capacidades internas de análisis de datos, en manufactura avanzada y en general en el desarrollo del software, particularmente importante en esa integración del mundo industrial y la digitalización. Gracias por ver el video.